Hoy la revista TV Nota sacó una entrevista de una supuesta amistad de Liz Vega en la que asegura que debido a una fuerte depresión emocional y que está muy fregada de dinero la cubana ha recurrido a las adicciones que ya fumamota todos los días que no tiene con qué pagar el departamento que porque Ronnie su marido que es 18 años menor que ella le está quitando el dinero que no tiene trabajo entonces yo me preocupé y le hablé a Liz Vega Liz ¿cómo estás? y me dice oye chico yo te doy lo mejor mami ¿cómo estás? ay Dios mío Gustavo esto es lo más grande antes que nada saludar a todos los del pueblo agradecidísimas siempre por abrirme las puertas ustedes saben el cariño y el respeto que siempre les he tenido igual mi amor y bueno nada confié mejor que contigo ahorita por este medio gracias pero en algún momento llegaré al foro porque esto aquí no se va a acabar yo quiero regresar a México a descargar a muchísimas personas me he callado muchísimo por respeto yo siento que sacradamente respeto y bueno nada te puedo decir las redes sociales no menten si me veo deprimida ni trabajo pues eso se ve ahí oye a ver Milis estás viviendo en Miami ¿estamos de acuerdo? sí estoy viviendo en Miami exactamente me había mudado yo a Miami Beach este hace tres meses yo me salí del departamento que yo tenía y me quedé en casa de un amigo que se llama El Suenso porque como voy a estar más tiempo tuve que bajar gastos obviamente porque mi prioridad ahorita es terminar mi álbum hermandad 16 temas que tengo que grabar el viernes está de palandra en todas las partes más digitales que es un cap de mi puño y letra de vida y estoy haciendo con un gran productor oye Milis 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 sabes que vamos a intentar otra vez la llamada porque oímos muy sucia la línea telefónica por favor dame un segundito para que intentemos recuperar y mejorar la llamada telefónica para poderte entender perfectamente bien a ver ahí estás ahí estás a ver pégatelo bien a la boquita bueno y nada estoy por acá haciendo música vienen cosas muy buenas la gente está viendo también mis seguidores que en mis redes pongo que estoy en el estudio que estoy haciendo Nadie Baila con mi swing que estoy bien que estoy también de vacaciones festejando mi cumpleaños y lo demás pues lo demás pues qué te puedo decir oye Milis hermosa te saluda acá Mónica y dime algo Mónica qué bueno que estás bien que lo aclaras pero estás con Romy no estás con Romy este cómo está la situación la relación si no mira con Romy estoy y estaré toda la vida porque lo dije el día del programa Romy y yo independientemente de la relación que podemos tener si acabe o no se acabe él y yo tenemos un pacto con la música nuestra música y con nuestro legado y nosotros somos antes que nada familia esas cosas pasan cuando las personas están desconectadas de alma la verdad claro claro oye Milis también pues preguntarte cómo tomas este tipo de notas que a lo mejor sacó esta revista pues en tu contra porque eres una mujer que trabajas que no te metes con nadie siento perfectamente que eso tiene que ser eso tiene que ser algo de Mauricio Riveros mi ex esposo ese es alguien que realmente me quiere hacer daño porque todas las notas que dicen ahí sobre cosas personales de una camioneta sobre un dinero sobre tantas cosas que quién más que gente tan cercana me explico que por lo demás tiene una falsa información porque la camioneta que se quedó este señor es una camioneta que tengo yo a la factura que está a mi nombre que yo pagué este señor no puso un peso de cinco años que tuvimos de matrimonio y él quiere ser dueño de cosas que no trabajó entonces cuál es el problema lo estaba buscando lo demandé tengo la demanda el señor no aparece y no me quiere dar mi camioneta entonces aquí hay un problema grave yo no quise decir nada pero ahorita sí perfectamente estoy viendo que se están usando cosas en mi contra entonces también te cansa te cansas mucho aguantas mucho el señor es un estafador el señor me debe más de un millón de pesos el señor lo que tiene que hacer es devolverme mi camioneta la cual no pagó las mensualidades por culpa de él me metieron en buro de crédito y le dije devuélveme mi camioneta me senté a hablar con él para decirlo le dije que me la dejara en un sitio y el señor no me llevó o sea que está acusado por robo y por muchas otras cosas más o sea que es un pillo es un pillo este señor es un qué un pillo un pillo es un ladrón cuál pillo es un malagradecido y un ladrón es una realidad ¿cuándo fue eso lo dejaste? ¿por eso lo dejaste Liz? no bueno si yo me hubiera dado cuenta de esto antes obviamente las cosas no hubieran pasado yo le confía a Mauricio todo él tenía mis firmas él tenía mis tarjetas él tenía todo él compró un terreno en Chile que nunca vi la factura del terreno y ahorita dice que no me puedo dar el dinero porque el terreno fue pérdida me pidió prestado un préstamo en mi banco el cual estoy en muro de crédito por su culpa de 50 mil dólares casi 600 mil 500 mil pesos así que por favor que no me busque la lengua que se va a ver muy mal que es un vividor y que a mí no me falte más el respeto y quiero mis cosas punto Liz y no demandarías eso no lo verás legalmente para que se arregle ya lo hice legalmente por eso les digo yo tengo un abogado voy a ir a su programa con mi abogado voy a aclarar todo esto voy a enseñar la factura voy a enseñar las denuncias y voy a desmascarar a este tipo porque mujeres como yo hay un buen y basta de que haya tipos como este oye Liz y él tiene a lo mejor algunas exparejas o alguien que pueda testificar a tu favor que le ha hecho daño también a este tipo no a ver ojo yo agradezco enormemente los cinco años que pasé con él fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida desgraciadamente el dinero cambia a las personas y cuando yo me separé de él yo le dije a él que se quedara con esta camioneta porque yo no tenía para pagar camioneta y coche y ahí dice que es un dinero que es de él que no se ha descarado por Dios claro que nunca hubo ni existió un dinero de él ni un peso oye Liz y ahora lo que dice la revista las drogas recaícen en las drogas que yo hubiera recaído en las drogas Gustavo para empezar no estuviera haciendo tanto proyecto no estuviera tan bien de cuerpo me estuviera entrenando todos los días por Dios claro me hubiera destruida y discúlpeme me siento mejor que nunca me veo mejor que nunca estoy mejor que nunca y me encanta lo que veo en el espejo por dentro y por fuera yo por dentro no lo he visto pero por fuera si se ve muy bien chula hermosa Liz oye Liz la verdad entonces lo de Romy queden tranquilos el chiquito el chiquito no tiene nada que ver en esto o sea que menos tiene que ver en esto mis problemas son netamente de desilusión de engaño y obviamente que estoy cansada de que la gente me vea la cara por Dios ahorita estábamos viendo unas imágenes y precisamente la cara no te la estábamos viendo ¿eh? ajá porque era de espaldas bueno tú me viste tú me viste también los labios cuando estuve ahí la gente en mi exagerada aquí en Cardacha una fila de gente se hace cosas y no pasa nada uno se hace un retoque y es un problema claro y para eso uno trabaja para ir con el cirujano y hacer lo que se le dé la gana te mando un beso pero por supuesto a mi público lo que le importa es que yo cada vez los asombre con cosas de arte a la gente no le importa lo que pasa en la vida de Libera por Dios y que eres una mujer independiente Liz siempre lo ha sido y ha estado luchando por tu trabajo incansable totalmente mantengo a mi familia de los 13 años yo no le pido un peso a nadie toda mi vida he salido adelante y he salido adelante por mi arte porque me he dedicado a estudiar y a crecer y la he cagado he tenido problemas como todo el mundo pero siempre para ser mejor persona sí claro oye Liz un último comentario tú estás ahorita en Miami si Mauricio tu ex marido estuviese viendo este programa o le llegase a través de las redes sociales ¿qué le dirías de manera concreta? que no sea tonto y que por su bien que devuelva las cosas que no le pertenecen porque es muy triste que tú le pidas algo a alguien y te diga que es con lo que se va a quedar por los 5 años que te dedicó no es que no puede ser o sea ahora te está cobrando por haber estado contigo no me digas exacto exacto más bien tiene que haber seguido sin nada como llegó aquí es simple no aprovecharse de la situación de que yo me estaba separando justificando que yo le estaba pegando los tarros y lo que estaba haciendo era robándome ay Milis pues eres una mujer que nunca se ha metido con nadie ni la ha hecho mal a nadie que has trabajado y vas a ver que aquí te esperamos en el programa con tu abogado para poder ayudarte en lo que tú necesitas en tu espacio ¿cuándo vienes? mande corazón ¿cuándo vienes? yo llevo yo llevo por allá el 11 y primeramente digo el 12 tengo que ir a la PCR a llevar la carta factura original de mi camioneta porque la demanda lo aplica y obviamente después de ahí cuando guste la verdad es triste llegar a esta situación yo he ido a muchos programas he dado muchas entrevistas y jamás había tocado este tema pero viendo las instancias es necesario te acompañamos a la PGR que dejes la factura luego te traemos para acá y voy a dejar una pregunta en el aire espérame voy a dejar una pregunta en el aire para cuando vengas dice aprovechándose que yo le estaba poniendo los cuernos se los estabas poniendo me lo respondes cuando vengas te mando un beso hasta allá besos Liz ay lo quiero mucho bendito y nos vamos por allá primero adiós gracias gracias por todos hasta siempre ay ya me enojé qué coraje lo que le hicieron a Liz Vega no 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 y es una mujer que no sé como tú dices no se mete con nadie ni con nada no no trabaja se lo arregle y sabes que aparte buena onda ella es una buena mujer así es exactamente bueno le mandamos un beso y aquí es tu casa Liz para apoyarte en todo lo que tú necesites con este proceso son las 3.41 y usted ya está súper informado y todavía nos queda muchísimo así que de primera mano lunes a viernes 3pm participa en imagen televisión y y y y y y y